Es Granny con el arma, Granny puede tener el arma de la vida A ver, ¿le podemos disparar? ¡Ahí le dispare! ¡Oh my fucking god! Bravo chicos, este mod está muy pero muy épico Podemos matar a la araña igual o no Muy bien chicos, muy bien boobies Sean todos muy pero que muy bienvenidos nuevamente aquí Al canal de TheGoteBumisote Y al juego nuevamente de Granny Luego de mucho tiempo y de años Ya no habíamos subido ningún video de Granny, creo Bueno, el de reaccionando a la película Pero no jugando realmente a Granny ¿Por qué chicos? Pues porque nos salía un mod interesante Pero hoy ya tenemos un nuevo mod Que lo van a ver ustedes a continuación Y además espero que dejen mucho apoyo Muchos likes para que sigamos subiendo Granny Y para que en un futuro, si es que sacan una nueva actualización de Granny Podamos traerla al canal Así que quiero mínimo 15.000 likes Ahora ya en este mismo instante Todo depende de ustedes, boomies Yo lo sé, yo sé que ustedes pueden Y vamos a darle definitivamente a play Para ver lo nuevo de este mod Y además yo creo que ya lo saben Lo vieron en el título Podemos convertirnos en Granny chicos Día número 1 El primer día de este maravilloso juego Vamos a ver si es que podemos jugar bien con el mod O utilizar bien el mod porque la verdad no sé muy bien como es Aquí está chicos Lo van a tener en la descripción Si ustedes quieren probarlo Si quieren jugar como Granny Tienen el mod aquí en la descripción Y podemos utilizar diferentes funciones Para poder convertirnos en Granny O sea hay demasiadas cosas chicos Que yo no puedo entender mucho Pero vamos a verlo por encima en este video Así que quiero mucho apoyo Ya lo saben Bueno Podemos saltar Podemos utilizar esto para saltar Básicamente Creo que podemos poner el modo amigable Para que no nos mate Granny Pero no sé dónde está por aquí chicos Este es otro modo muy diferente Y aquí está la opción Ahí la pueden ver La opción final que dice Granny Mode Si escogemos esa opción de Granny Mode Nosotros vamos a transformarnos automáticamente En la Granny del juego Vamos a poder andar con el arma Y podemos gritar y hablar Todo lo que dice Granny Y caminar igual que Granny Y además podemos traer un ítem Podemos traer diferentes ítems Por ejemplo Ah bueno Es que si traigo uno Creo que va a venir la vieja Entonces nos podría matar Podemos también clonar a Granny Cambiar el tamaño de Granny Traer a una araña Podemos traer una araña y todo eso Bueno Vamos a darle A Granny Mode En 3, 2 y 1 Ahí está chicos Somos Granny Ahora mismo Lo pueden ver Boomies Estamos caminando Tenemos el cuerpo de Granny Oh my fucking gosh Podemos hacer también Las voces de Granny Al parecer Aquí están las voces Aquí están las voces de Granny chicos A ver Ay si Yo te puedo ver Oh my fucking gosh La risa A ver Ahí están las risas Son todas las risas de Granny Boomies Y además podemos poner trampas Miren A ver Pongamos una trampa aquí chicos A ver Podemos abrir esta puerta Y podemos poner Ahí viene la Granny Podrá caer en su propia trampa La Granny chicos Ahí viene Boomies A ver Cae en la trampa Ok No cae Ah pero no me ve No me puede matar Hola Granny Soy tu compañera Ya somos dos Granny's Ahora mismo en esta casa Que pedo con la vida Boomies A ver Cuantas de estas trampas Podemos poner Podemos poner millones de trampas Rivas What the fuck Bueno yo creo que se me va a laggear el juego De tantas trampas What the fuck Cuantas trampas En serio Podemos hacer una torre de trampas También en algún video O sea Por probar estupideces Pues podemos hacerlo Podemos lograrlo Pero bueno Vamos a ver Si que yo puedo caer No yo no caigo en trampas Creo que yo no puedo caer en trampas Eso está muy bueno Eso está muy suculento Que pasa si salgo de la casa Haciendo Granny No lo sé Bueno y esta Granny Que me persigue Que pedo con su vida Bueno que otras opciones Tenemos aquí chicos Dice Swim Bat Ah podemos darle un golpe Podemos darle un golpe Así tal como El final malo Cuando nos mata Granny Where are you Hide and seek A ver Hide and seek ¿Quieres jugar a las escondidas? A ver Mira debajo de la What the fuck What Que pedo Podemos Asustar Debajo de la cama Miren Ahí es cuando va Granny debajo de la cama Mira debajo de la cama Ahí va a avanzar chicos Ah que miedo Boomies Ahí está la Granny Como asusta En el modo araña O sea Porque va como una araña Debajo de la De la cama O sea puede ser Que tenga que ver Con el hijo Que sea el nieto Que sea el nieto quizás Granny O sea quizás sea Un personaje así De araña Porque miren la forma chicos Mira debajo de la cama Y ahí va avanzando Pero que creepy Boomies Y bueno caminar Ahí podemos caminar normalmente Bueno chicos A ver Que otra cosa más podemos hacer Matar a Granny Podemos Stuck Granny O spider Mmm Podemos hacer Que aparezca Un clon de una araña O sea Si un clon de Si ahí está What the fuck Ahí me siguen las arañas Pero arañas no Que pedo Espérense A ver Como puedo detener a las arañas Con Stuck Granny O spiders Ahí están Ahí están quietas las arañas Wow 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 Chicos miren Ahí están las arañas Con la Granny Y pues yo también soy una Granny O sea Esta es la casa ya De todas las Granny Del universo Podemos clonar a la Granny También Ahí es donde van apareciendo Todas chicos Muchas Granny Para la vida Y muchas arañas también Y bueno Podemos clonar objetos También Eso no lo sabía Podemos mejorar Nuestra velocidad A ver Velocidad de movimiento Ahí está Ahí está Mejoramos la super velocidad Granny ahora es A la velocidad de la luz Esto sería como el modo hardcore O modo extremo Prácticamente Que nosotros somos Granny Podemos avanzar muy rápido Y atrapar al otro personaje Que el otro personaje No lo podemos ver Porque seríamos nosotros En teoría No lo sé Pero bueno Vamos a ver otra cosilla más Dice Podemos mover Bueno Mejorar la velocidad El La gravedad ¿Qué pasa si aumentamos la gravedad? Pues todo se va a hacer un poco más pesado Creo Sí Como que todo se va a caer más rápido En teoría Sí Todo se cae más rápido Wow Qué hermoso Chicos Bueno Hay muchas cosas que Dego no entiende Dime El tiempo A ver El tiempo quizás Quizás esto lo va a hacer todo Uy sí Aumentamos el tiempo O sea Ahora vamos a la velocidad de la luz El tiempo El tiempo El tiempo avanza muy rápido Dentro de esta casa Y pues Eso está jodido Eso está muy jodido Y también podemos utilizar El modo de Dios Ah bueno Ya está activo Ya está activo el modo de Dios Ah o quizás Claro No puedo utilizar El Granny mode Con el modo de Dios Y podemos también tener El arma What El Granny con el arma Granny puede tener El arma De la vida A ver Le podemos disparar Ahí le dispare Oh my fucking god Bravo chicos Este mod está muy pero muy épico Podemos matar a la araña Igual o no Vamos le disparamos No puedo matar a la araña Boomis Como no voy a poder matar a la araña A ver Vamos disparale Dego No no le pasa nada a las arañas No se mueren No pues ahí es que me están siguiendo Boomis What the fuck Pero que Que onda chicos Que onda con las arañas Miren como me siguen La manada de arañas de Granny O sea no paran de seguir a Granny Que hermoso Que suculento A ver Podemos activar la visión de Granny Ah claro Ahí estamos con la visión normal Bueno ahora no puedo dejar El arma Pero estamos con una visión normal Pero con las cosas de Granny Y claro La visión de Granny Ahí la podemos activar Bueno no se que hace con eso La Granny Esas son las cosas Que hace Granny Y ahora vamos a quitar Este modo de Granny Entonces chicos Vamos a tirar entonces el arma Y vamos a poner El god mode El modo dios A ver No se de que se tratará esto De que De que se trata What Le puse No Quizás será el modo normal Quizás puse el modo normal O algo así Porque me morí Que me paso boomis No y me va a matar Esta Granny Ay no Me va a matar Escóndete Escóndete Creo que me va a atrapar Debajo de la cama Se va Se va Uy chicos No lo sé No sé que modo estoy No y quedó encerrada la Granny Ah la puedo abrir la puerta Pensé que se iba a quedar encerrada Se acuerdan que la segunda noche La puerta estaba sellada Bueno 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 El god mode Está off Ahora está on Chicos El modo dios En teoría es el modo dios Pero pues no puedo hacer mucho Con el modo dios Ok Allá arriba está la Granny No sé chicos Me podrá matar A ver No pues no me puede matar Quizás con el modo dios Es cuando no te puede matar la Granny Pero antes no sé por qué me morí Bueno chicos Eso ha estado muy épico Y muy suculento Rotate X No sé qué es esto Ah podemos rotar quizás el objeto Clonar objeto A ver O qué tipo de objeto podemos clonar Destruir objeto No me aparece esa opción De destruir objetos De clonar O sea como que no funciona mucho Ok Party mode ¿Qué pedo con la party mode? ¿Dónde está la Granny chicos? Ah aquí está O hay algo afuera al parecer No sé El modo de fiesta A ver What ¿Qué carajo chicos? El modo de fiesta Está activado y afuera Se ve todo de color verde Ahí está Ahí está El modo suculentamente de fiesta Dentro de En serio La Granny está de fiesta A ver Vamos a clonar a esta Granny Miren Ahí están Granny en versión fiesta Oh my fucking gosh O sea vamos a hacer la fiesta De las Granny Y yo también voy a transformarme En una Granny Ahí está Deguito también es Granny Y las Granny se están bailando Junto a mí Estamos en la suculenta fiesta De Granny Hay que poner música aquí Todo Pero bueno Vamos a poner aquí unas trampas Por si acaso Ponemos un montón de trampas Y así No sé si hay otra cosa más Que pueda hacer Compañeros Ah ok También hay una opción De teletransportarme Ah y puedo ir a cualquier zona Miren como van dando vuelta Las Las Granny Podemos teletransportarnos A cualquier lugar Aquí está la zona de la araña A ver la araña me puede matar Mátame a araña No me mata Ya no me ataca la araña Le podemos poner una trampa a la araña Chicos O sea ven araña O quizás Ahí está Clonamos la araña No no le pasa nada a la araña Araña por favor ¿Qué estás haciendo con tu vida? Me está bailando la araña Estamos haciendo la suculenta fiesta De las arañas Bueno boomies A ver Voy a calmar a la araña Calma a la araña por favor Y tenemos el party mode Matar a Granny también Si ponemos matar a Granny aquí Creo que bueno Básicamente se muere La Granny ¿Se mueren todas las Granny O solo se muere una? No lo sé Miren ahí le puse Matar a Granny Kill Granny Ahí están todas muertas Ahí están chicos Se están muriendo las Granny Oh es como teletransportar Al parecer una Granny muerta Después de tantas Granny Ahora se murieron Es hermoso de ver este mod O sea ¿Quién habrá inventado todo este mod? Me parece muy entretenido Bueno Teletransporte Inlimitadas balas Para la arma Item spawner O sea Lo tenemos prácticamente todo en este mod Y eso ha sido todo chicos O sea No sé que más es lo que podemos ver Pero sería interesante salir de aquí Siendo Granny O sea No sé Por salir Pero al final va a ser el mismo final Así que yo creo que hay que dejarlo hasta aquí chicos Y ustedes tienen el mod aquí en la descripción Por si quieren descargarlo Y si quieren probarlo Está toda la información aquí abajito chicos Recuerden también que tenemos Mi página de Facebook En la cual hacemos muchos directos diarios Para que se estén muy atentos chicos De verdad Que estoy muy pero muy activo Con los Con el tema de los directos Así que para que se estén atentos Recuerden también dejar 15.000 likes Para más Granny en el canal Y además Quizás podemos hacer un directo de Granny Probando los mods Y todo eso Así que eso más que nada Bumi Y nos vemos En el próximo Vídeo ¡Suscríbete al canal!